Ahora, finalmente, como todos ustedes saben, el asunto estará en manos ya del Poder Judicial. Permitamos todos que la ley siga su curso. El padre del desafuero de la instrumentación política del desafuero contra López Obrador fue o es Santiago Cris Miranda, principal asesor de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya se queja de que están utilizando a las instituciones en su contra, cuando su principal asesor fue el operador político de la utilización de las instituciones para desaforar a López Obrador. No tengo yo como panista nada que festejar, no tengo por qué señalar que expulsarme. Aquí lo enseño, te lo enseño a ti, que me lo enseño. ¿Sabes qué querían hacerme del PAN? Expulsarme del PAN. Pidieron mi expulsión del PAN porque me opuse al desafuero de López Obrador, el PAN que dice que es democrático. Para poder acusar a los demás hay que tener autoridad política y autoridad moral. Hicieron todo, todos quienes hoy rodean al PAN y a Anaya para utilizar las instituciones y quitar por la mala a López Obrador en su camino a la presidencia. Lo hizo Fox, lo hizo Krill y lo hicieron muchos de los que están ahora rodeando a Ricardo Anaya. Desde el primer momento en que tuve contacto con el presidente Fox, él me pidió que golpeara a López Obrador. Incluso me llegó a decir que me daba el doble de los recursos que me quitara López Obrador por golpearlo. Le dije, señor presidente, déjeme pedirme eso porque no lo voy a hacer. Ya no me lo vuelvas a pedir.